El Lucho Lo de Lucho fue un susto, no tenemos obviamente un diagnóstico determinado, pero tuvo un esguince de rodillas y todos nos asustamos. Después a él se lo vio mucho mejor, más tranquilo, pero bueno, el cambio era obligado, de cualquier manera. Ojalá que no sea nada importante y ojalá que sea solamente un esguince que le permita estar inactivo un tiempo determinado. El tema de Iván Rossi, en la semana posterior a Tigre estuvo enfermo de anginas. Cuando volvió al entrenamiento hizo solamente un trabajo físico y se le empezaron a cargar los isquiotibiales. Hicimos todos los trámites que hay que hacer para evaluar qué tipo de lesión era y era solamente una contractura, una carga más que nada. Después empezó a entrenar normalmente y llegó muy bien al partido, pero claro, la intensidad del juego, el roce, el ida y vuelta, todo lo que nosotros le metimos a este juego hizo de que le molestase nuevamente y tuviera que salir. Yo en el entretiempo le pedí que por favor siguiera, que le metiera hasta donde pudiera, pero bueno, esperemos que no sea nada importante tampoco. Bueno, yo a Villagra le pedí cualquiera de los laterales que jugara para central no iba a ocasionar dificultades. La apuesta de central después de poner un volante lateral quiere decir que fue una apuesta mucho más arriesgada, pero tanto Ferrari como Salazar nos podían complicar. Entonces yo veía viendo a Villagra un jugador adaptado muy bien a cualquiera de los dos costados y sosteniendo mucho a la subida del lateral, que además le quitaba una cuota de juventud y agresividad con buen cierre de jugada. Y venía haciendo goles en reserva, entonces me pareció oportuno darle la posibilidad en este gran partido. Al principio parecía un poco inentendible la decisión, pero bueno, alguna vez los jóvenes tienen que empezar. Villagra tuvo alguna que otra participación en primera división, pero bueno, hoy empezó. El desafío de él es sostenerlo. Bueno, Tomás Rodríguez, yo tenía varias opciones para hacer el cambio, pero ustedes habrán visto que fue un partido accidentado para los dos lados, hubo cambios muy obligados. Entonces nosotros teníamos la posibilidad de que entre Castillón o Tomás Rodríguez. Como central se nos estaba viniendo y había que sostener la subida del lateral, decidí poner un jugador que ayude más a calzada, adaptado a una posición que no está acostumbrado y que pudiera controlar los movimientos del número 10 de central y de Aguirre, entonces de Servi y de Aguirre. Entonces bueno, de esa manera creo que pudimos hacerlo. Sufrimos mucho, central le robó muchos goles en el segundo tiempo, pero nosotros me parece que también erramos goles y creo que la ventaja debería haber sido un poco mayor en favor nuestro. Por supuesto que es una satisfacción haber ganado el partido por el esfuerzo de los jugadores. Acá los jugadores hicieron un gran esfuerzo, corrieron como nunca y dejaron todo por el partido. Creo que Banfield jugó un primer tiempo muy cerebral, muy inteligente, efectivo y seguro defensivamente. Central no nos generó peligro en el primer tiempo. Pero claro, las variantes de Rosario Central fueron muchas, tiene muchos jugadores de prestigio, de nombre, con gran nivel futbolístico y al haber sido un partido accidentado nosotros sufrimos demasiado. Pero si el partido lo terminábamos en la contra donde Villagra decide patear al arco que estaba allí o para hacer el gol, el partido se termina. Entonces bueno, creo que los últimos 15 minutos, 10 minutos sufrimos demasiado. Creo que esas cosas las tenemos que corregir. Y la satisfacción, y bueno, yo soy hincha de Newell, no lo puedo negar. A la gente de Banfield no se lo puedo negar eso. Pero a mí me importaba mucho ganar este partido por Banfield. Mirá, nosotros contra Boca decidimos arriesgar demasiado por la movilidad de Tevez y de Caleri. Tevez se tiraba muy atrás. Entonces yo decidí que Domingo deambule por la mitad de la cancha y que no sea una línea de tres definida. Recibimos muchas críticas y tres goles. Entonces yo ahora decidí... Claro, nosotros pensábamos que el partido iba a ser Rubén Larrondo. Pero bueno, también Niel y Delgado son dos jugadores espléndidos. Entonces daba lo mismo. Entrenamos toda la semana con línea de tres, pero con Domingo cubriendo las espaldas de Víctor en caso de que fracase y cubriendo las espaldas de Víctor enchearse. Ya más definida la línea de tres. Y con dos laterales volantes que salgan a presionar a los volantes de central y que sostengan el recorrido. Muy atentos los laterales. Los de extremo para el sostenimiento de laterales. Y Rossi con los elzos que hasta que estuvo en la cancha lo hizo brillante. Muy bien, Rossi. Entonces bueno, eso fue el esquema que nosotros usamos. Si lo querés transformar en números, 3-3-1-3. Bueno, yo cuando terminó el partido con Tigre tuvimos un día libre. El martes hablé con los jugadores y le dije que la única manera que nosotros teníamos chance en este partido es encontrar un juego muy dinámico. Encontrar un juego jugadores que tengan mucho recorrido, que estén muy predispuestos a poder jugar uno contra uno y cambio de marca. Y poder establecer vínculos defensivos que nos permitan quitar rápido la pelota y aprovechar las espaldas de la defensa de central. Central necesitaba ganar el partido y creo que lo planteamos en forma inteligente. Entonces, desde ese lugar, Cazares no necesitaba un socio. Necesitaba gente que lo ponga de frente y que le dé posibilidades de recibir unos metros más adelante y poder continuar la jugada. Creo que el primer tiempo lo hizo muy bien. El segundo tiempo cuando pudo agarrar la pelota también. Pero nosotros durante el segundo tiempo hubo un momento que no tuvimos nunca la pelota. Y eso es algo que hay que corregir. ¿Por qué? Porque me parece que es necesario para este tipo de partidos y este tipo de finales.